¿Va a estar mamá puntuando? ¿Cómo te llevas con la situación de que esté mamá puntuando? ¿Es exigente, Gladys? Sí, 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 la verdad que sí. ¿Con los demás es exigente, pero con vos? Artísticamente sí, me ha marcado algunas veces muchos consejos, muchas cositas, pero espero que se porte bien ahora. Si no, va a haber quilombo familiar también, ¿eh? No, no, ya. Hay quilombo familiar, ¿eh? Escuchame, ya venimos, ya te pido por favor respiremos, necesitamos un poco de amor. No, no, estoy transpirando antes de salir, chico, de ahí afuera. Estabas atrás, escuchame. Gladys, ¿a vos qué te pasa con esto de verlo a tu hijo cantar? No, me pasa de todo. La verdad que generalmente no puedo escucharlo. Cantar porque me emociona tanto su voz, su todo. Es tan expresivo cuando canta, lo hace con tanta pasión. Y además lo hace tan bien que yo digo, voy a escuchar a mi hijo, me levanto un día, voy a poner, voy a escuchar a mi hijo. Y pongo algo y nunca termino de escucharlo. Nunca porque me pongo a llorar siempre. Y ahora la entiendo a mi madre cuando me decía, cuando me veía en la tele o algo. No te pude ver, hija, porque te empiezo a ver y lloro. Y ahora la entiendo a mi mamá y nada, él sabe lo que es para mí. Primero, mi vida entera, mi hijo, cuánto lo amo. Que estoy tan inmensamente, así como vos hablás de tu bebé, para mí siempre va a ser mi bebé, ya es un hombre. Y él cortó el cordón, él decidió irse a los 18 años de casa a buscar su vida, a buscar su música, a hacer su carrera. Estoy inmensamente orgullosa de él como hijo. Es un hijo muy respetuoso. Conservamos todas las tradiciones de mi provincia, de nuestra provincia, de por ahí hasta el de usted, mamá, usted. No sé qué palabras se podrían utilizar para decir el orgullo que siento de vos, hijo. Gracias. Y lo orgullosa que estoy, lo agradecida. Yo también de vos hasta el final. Bueno. Voy a... Gracias por ver el video.